...swim together, and you guys won't see right now, ours will do it. Existen 36 especies diferentes de delfines, los nuestros pertenecen a la Turcius truncatus, también conocidos como nariz de botella o molares del Atlántico. En la vida natural pueden vivir entre 30 y 35 años, pero acá en cautiverio superan los cuarenta y cinco. Hay 36 diferentes especies de delfines, ours, belong to the Turcius truncatus species. They are also known like Borel Nose, or Mulan of the Atlantic. En la vida, pueden vivir entre 30 y 35 años, pero aquí en la captivity, pueden hacerlo hasta 45 años. Oye, seguimos, seguimos con otro ritmo musical y este es... ... ...